Babonguil trabaja con personas infectadas por VIH en Sudáfrica, el país más afectado del mundo, con 7.700.000 casos registrados. Teníamos entierros cada sábado, explica, pero ahora la gente comienza a entender lo que significa tener el virus. Lo han conseguido con un proyecto de Médicos Sin Fronteras cuya fuerza son personas como ellos, agentes comunitarios que van puerta a puerta explicando qué es el VIH, repartiendo test para hacer en casa o llevando medicamentos a quienes lo necesitan. Presumen con razón de haber alcanzado antes de 2020 el objetivo de la ONU 90-90-90. Que el 90% de la población conozca su estatus, aquellos que son positivos, que el 90% empiecen con tratamiento antirretroviral y que el 90% de ellos tengan una carga viral indetectable. Casi 38 millones de personas en todo el mundo tienen VIH. Según los últimos datos de ONU SIDA hay 5.000 nuevos infectados cada día, la mayoría en África subsahariana. Aún así, la tendencia es claramente a la baja. Las nuevas infecciones han descendido un 40% desde que se alcanzó el máximo histórico en 1997. Más aún han bajado las muertes por enfermedades relacionadas con el SIDA, 35 millones desde que empezó la epidemia. El peor año fue 2004, con 1,7 millones de fallecidos. Hoy, 770.000, un 56% menos. Además, ha aumentado el acceso a medicamentos. El 62% de los seropositivos recibe tratamiento antirretroviral, como Evelyn, Keniana. En su caso, el virus es ya indetectable. Ahora tiene un programa de radio para dar consejos a otros afectados. Donde más ha disminuido la incidencia del VIH en los últimos años es en el este y sur de África. Los mayores aumentos han sido en Asia Central y Europa Oriental. Las mujeres siguen siendo las más vulnerables. Cada semana, 6.000 jóvenes de entre 15 y 24 años contraen el VIH. Jana es ucraniana y nació con el virus. Lo supo cuando tenía 10 años y dice que sintió miedo, sobre todo, al posible rechazo. Ahora, con 22, ha creado Tenergizer, una asociación para ayudar a otros adolescentes, especialmente a los que viven con el VIH. No puedes cambiarlo todo, dice, pero puedes aceptarte y tener una actitud positiva. A gente como Jana, que trabaja contra la epidemia desde la comunidad, va dedicado a este Día Mundial del Sida. Frente a la adversidad, las comunidades de gays, trabajadores sexuales y personas que usan drogas se han organizado ellos mismos para reclamar su derecho a la salud como cualquier ciudadano. Y son ellos, dice, los que marcan la diferencia, especialmente en un momento, alerta la ONU, en el que la sostenibilidad de los servicios del VIH está en peligro por una menor financiación a nivel mundial. A pesar de los últimos datos de ONU Sida, que reflejan avances en varios países, el ritmo al que van descendiendo las nuevas infecciones por el VIH sigue aún lejos de los objetivos marcados. Vamos a analizar ahora la situación global de la enfermedad con Álvaro Carmona, que es enfermero, miembro de la Unidad de Emergencias de Salud de Cruz Roja. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. ¿Qué tal, María? Gracias. ¿Cómo hay que interpretar este último informe, los datos que arroja el último informe sobre el Sida? Pues como comentábamos, los datos que arroja este último informe de ONU Sida son unos datos positivos. Es decir, seguimos avanzando en la disminución de nuevos contagios anuales, pero esto no tiene que hacer que bajemos la guardia. Aún queda mucho trabajo por hacer. ONU Sida nos dice que hay casi 40 millones de personas en el mundo que viven con VIH y solo en 2018 se produjeron casi 2 millones de nuevos contagios en todo el mundo. También nos señala el informe que la mayoría de estos casos siguen siendo contagios por los grupos de población clave y por parejas sexuales, lo que nos indica que hay mucho trabajo que hacer todavía. Las comunidades marcan la diferencia. Ese es el lema que se ha elegido para el Día Mundial del Sida de este año 2019. Parece ser que las comunidades, como hemos visto en el vídeo previo, es una estrategia que está funcionando, por cierto, en ciertos lugares de África. ¿Qué es el continente donde surgió la enfermedad? ¿Cómo está en este momento? ¿En qué momento está la situación Sida en África? Así es, María. El trabajo con las comunidades es fundamental y desde Cruz Roja no podemos estar más de acuerdo. Nosotros siempre trabajamos con las comunidades, haciéndoles parte activa en todos los proyectos, en todos los programas de promoción de la salud y trabajando con ellos a nivel comunitario para la prevención, detección y tratamiento de las personas con VIH. Ahora mismo la situación en el continente africano es bastante heterogénea, como veíamos en el vídeo. Podríamos diferenciar dos grandes áreas. Por un lado, el África del Sur y África Oriental, donde en 2018 se registraron casi la mitad de los casos del total mundial, por lo que sigue teniendo un alto nivel de incidencia, frente a la otra parte de África Occidental y África del Norte, donde seguimos con la tendencia que se inició en 2010 en cuanto a la disminución de casos por año. Vamos a seguir recorriendo un poco ese mapa del Sida y centrarnos ahora en lo que tenemos más cerca, en Europa. ¿Cómo está la Unión Europea en temas Sida? ¿Nos acercamos a esos objetivos marcados para 2020? Pues María, nuevamente en Europa haríamos dos distinciones. Por un lado, tenemos Europa del Este, donde ya en 2018 la Organización Mundial de la Salud nos señaló que estaba habiendo un repunte y una mayor incidencia en el número de casos detectados y que había que poner el foco en estos países de Europa del Este, frente a la Unión Europea, donde los últimos estudios ya nos posicionan casi en el objetivo 90-90-90, si no cumplido ya en muchos países de nuestro entorno de la Europa Occidental. ¿Y cómo trabaja Cruz Roja sobre la marcha, sobre el terreno, en esos diferentes lugares del mundo donde el Sida sigue siendo un problema y en muchos casos con los mínimos recursos con los que se puede abordar la enfermedad? Así es. Como te comentaba anteriormente, María, en Cruz Roja trabajamos con las comunidades. Nuestro valor fundamental es el voluntariado. El voluntariado está en la comunidad y trabajamos a través de ellos. Trabajamos principalmente dando información. Creemos que la información es clave a nivel individual y a nivel de las comunidades. Las comunidades tienen que tener información. La información es poder y cuando la comunidad tiene información sobre una determinada enfermedad, un determinado problema de salud, en este caso hablamos del VIH, la comunidad por sí misma consigue los objetivos. Trabajamos, como te digo, proveyendo información, dando información a las comunidades en dos áreas fundamentales en lo que a VIH tiene que ver. Por un lado, información para la prevención, detección, prevención de conductas de riesgo, información sobre tratamientos. Y por otro lado, damos información y apoyamos a todas aquellas personas que todavía en muchas partes del mundo sufren discriminación por ser seropositivas y trabajamos contra ese estigma que sufren estas personas en todavía, por desgracia, en muchas zonas del mundo. Trabajamos con proyectos de salud comunitaria y trabajamos con proyectos de apoyo psicosocial en las comunidades para atender a las personas afectadas. Vamos a mirar ahora a América Latina, que es una de las áreas con mayor aumento de casos de SIDA, aunque no es una tendencia uniforme, dicen los datos en todos los países de la zona. Según ONU-SIDA, Cuba registra en este momento los mejores datos de la región. Unas 27.000 personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana o VIH en Cuba. Aunque las autoridades trabajan para controlar esta enfermedad, en el último año se han detectado casi 1.500 nuevos casos. Pero ¿cómo es vivir con el VIH en Cuba? Francisco, periodista y bloguero, tiene 49 años y contrajo el virus hace 16. A mí me diagnosticaron el VIH. Fue un proceso complejo. Si hay algo en Cuba que funciona, es la sanidad. Prueba de ello es que fue el primer país en erradicar la transmisión del virus de madre a hijo. En el caso de Francisco, al principio su vida llegó a estar en peligro cuando el VIH derivó en SIDA. Pero los antirretrovirales genéricos cubanos le salvaron y ahora lleva una vida normal. Con eso me he mantenido durante este tiempo con muy buenos resultados, con la carga viral indetectable. De los nuevos contagios, el 80% son hombres, casi todos homosexuales. Y entre las mujeres transexuales las cifras son alarmantes. Casi dos de cada diez padecen VIH. Esto está indicando que hay una brecha ahí social con estos segmentos y por eso hay que insistir en el tratamiento del tema de la homofobia y la transfobia en la sociedad cubana. Lisette Vila es una cineasta y activista social que trabaja con pacientes de VIH. Su implicación con ellos comenzó en los años 90, cuando rodó un documental sobre la primera mujer diagnosticada con el virus en Cuba. María Julia ya falleció hace poco. Era en un lugar que había mucho estigma con ese lugar, el sanatorio, el sidatorio. A través de su plataforma llamada Proyecto Palomas, Lisette otorga a las personas con VIH un espacio que otros sectores de la sociedad les niegan. Siempre hay una persona, mujer u hombre, que vive con VIH en nuestras obras audiovisuales. Lisette lamenta el doble estigma que padecen las personas homosexuales y portadoras del VIH. En la sociedad cubana la propagación del virus se atribuye al colectivo LGTBI, pero nada como una lección de historia para comprobar que esto no es así. El VIH entró en Cuba no desde una persona homosexual. Entró desde una persona heterosexual. El primer caso de VIH en Cuba se detectó en 1986, poco después del descubrimiento de la enfermedad. Lo trajo a la isla un soldado de las brigadas internacionalistas cubanas a su regreso de África. La ONU, Álvaro, señala a América Latina como una de las zonas a vigilar atentamente, sobre todo porque ha subido el número de casos de infectados. ¿Cómo está la región en este momento? Así es, María, como señalas. Ahora mismo se estima que en América Latina el porcentaje de casos que se detectan entre aquellas personas que portan el VIH está alrededor del 70%, todavía un poquito lejos del objetivo marcado del 90% que marcaba ONU SIDA para 2020. Es cierto que la tendencia de los nuevos casos detectados va en disminución acorde a esta tendencia global que se inició en 2010, pero la ONU señala determinados países en los que este nuevo número de casos está creciendo de forma alarmante, países como pueden ser Brasil o Chile. En estos países, además, como comentábamos anteriormente, los nuevos casos siguen siendo, casi en un 95% de ellos, siguen siendo por contacto por vía sexual y por parejas sexuales, lo que una vez más nos señala la importancia de diseñar e implementar campañas de información y sensibilización a la población para evitar estas conductas de riesgo. Sí, porque todavía hay una gran parte de la población, probablemente sobre todo los más jóvenes, que no conocen cuáles son las claves del SIDA, que se puede vivir con el virus pero no desarrollar la enfermedad, de qué forma se puede transmitir, por qué vías concretamente. Y es que en los últimos tiempos hemos oído hablar poco o nada del SIDA. Estamos bien informados en este momento. ¿Se necesitarían más campañas? Siempre se necesitan más campañas. Efectivamente, eso es una sensación que tiene mucha población y que va unida precisamente a ese mensaje positivo que también queremos lanzar y es que aquellas personas que se detectan el contagio por VIH de una forma precoz reciben los tratamientos antirretrovirales de una forma precoz y los adecuados. Ahora mismo pueden llegar a tener una carga viral en sangre prácticamente inexistente y eso es igual a la no transmisibilidad de la enfermedad. Es cierto que hoy en día, a diferencia de la década de los 80 y de los 90, donde estaba presente continuamente los medios de comunicación, la gente moría por enfermedades relacionadas con el SIDA, se creó todo un movimiento y una alarma social en cuanto al desconocimiento de lo que era el SIDA, ha provocado que hoy en día no esté en la primera línea, digamos, de preocupaciones en los medios de comunicación, incluso en la agenda política. Para todo esto, para todas estas campañas, los tratamientos que en algunas ocasiones son muy costosos, todas las pruebas, laboratorios, etcétera, para la detección del virus, es necesario que volvamos a poner, como indica ONU-SIDA, para el objetivo 2030 de erradicar la epidemia, que volvamos a poner el VIH y el SIDA en la agenda política y, como estima ONU-SIDA, serían necesarios unos 18.000 millones de dólares a nivel mundial para desarrollar todas estas campañas de sensibilización y para garantizar, lo más importante, que todas aquellas personas que lo necesiten reciban el tratamiento. Álvaro Carmona, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis y por habernos ofrecido esa mirada global sobre la situación del SIDA y del VIH en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Hasta otra. Gracias.